Senadora, ¿qué se espera justamente para esta reunión del Consejo Nacional del Partido? Bueno, primero, el movimiento ciudadano, como sabemos, y no es algo que sorprenda, pues ha venido o hemos venido en la convicción de que necesitamos construir la propuesta, las ideas, en un acuerdo o en una relación cercana con la ciudadanía. Para finalmente saber cómo nos vamos a enfrentar al 2024, ¿no? O sea, con qué proyecto queremos gobernar, tanto el país como los estados, como esos casi 20 mil puestos de representación popular que se van a decidir en el 2024. Y para eso, pues necesitamos que todos estos liderazgos que el movimiento ciudadano presentará, pues estén, digamos, con un, con un, con una contundencia, con una sabiduría, con los datos precisos y las propuestas precisas y concretas con los cuales, pues salir a buscar el voto para movimiento ciudadano. Entonces, se terminó ya, hicimos una primera el año pasado, una, una primera, digamos, realización de foros estratales con muchos expertos, gente de sociedad civil, para hacer los documentos básicos de movimiento ciudadano en el, digamos, en la convicción de ser una propuesta de izquierda socialdemócrata. Una vez que esto se decidió en la convención nacional democrática en diciembre del año pasado, entramos a un proceso que empezó más o menos enero, febrero de este año, de la construcción del programa de gobierno de movimiento ciudadano. También se hicieron reuniones en distintos estados de la república, invitando expertos, expertas, gente de sociedad civil, para, digamos, que fuera, que pusieran en la mesa cuáles serían los, los asuntos más importantes para un programa de gobierno que se expresa en la plataforma electoral que Movimiento Ciudadano tendrá que presentar, digamos, frente al proceso electoral del 2024. Entonces, ese proceso también ya terminó, ya se está en el momento, digamos, de consolidación de todos los conocimientos que se invirtieron en estos, en estos foros. Y ahora, este 14, la propuesta que va a tener Movimiento Ciudadano es una propuesta de cómo, digamos, siguen esta construcción de esta, pues, de esta vía, ¿no? De esta vía propia, de esta vía con, con las propias proyectos, propuestas, convicciones de Movimiento Ciudadano para, de alguna manera, pues, seguir como fortaleciendo y construyendo, pues, la base política, la base ciudadana, ¿no? La base de, 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 con la cual, y los liderazgos con los cuales se va a presentar Movimiento Ciudadano en el 2024. Entonces, entiendo, el viernes va a ser esa estrategia. No es, el viernes no vamos a decidir el camino para elegir candidato, que ni es el tiempo, ni es el momento. Incluso, Movimiento Ciudadano ha sido muy beligerante en el sentido de, 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 denunciar, digamos, que los otros dos coaliciones, pues, están realmente violentando las reglas electorales y Movimiento Ciudadano, pues, las va a violentar. Entonces, como seguir construyendo de cara al 24, digamos, pero la propia organización de, de, del, del movimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que pasará, sobre todo, este viernes. No, yo no, 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 no lo sé si el, digamos, los, algunos liderazgos de Jalisco que han mostrado su diferencia con no, digamos, con no dar una discusión fuerte, seria, dialogante con el, con el, con la alianza PAMP y PRD, se vaya a, digamos, a dar una primera discusión que me parece muy sano, me parece muy bueno, que si hay diferencias se expresen y que finalmente, pues, con base a argumentos, en algún momento, cuando se lleguen los tiempos, Movimiento Ciudadano tome las decisiones definitivas frente al 24. Sí, senadora, justo el siguiente tema es ese, citando en palabras del senador y dirigente del partido, Dante Delgado, y también citando en palabras del gobernador Enrique Alfaro, se trata de una diferencia de, de opinión rumbo al camino del, del 24. Usted también habla de, de diferencias y me dice que, que es muy, que lo ve muy sano y muy bueno. Bueno, entonces, ¿nota alguna división, como lo están tratando de ver, por ejemplo, mis colegas, o qué, qué nota en este diferencias? Mira, yo, yo espero que no termine en una división, tener, o sea, en todos los partidos políticos, al interior de los partidos políticos, pues, hay como liderazgos, ¿no?, de, de, pues, de historias distintas, de posiciones, de análisis del contexto distintas, y eso, aquí la cuestión es que Movimiento Ciudadano tenga los mecanismos democráticos y los mecanismos de discusión para, o construir consensos, que eso es lo mejor, o sea, dentro de las diferentes propuestas, quizás encontrar un camino, un camino que, si bien no se lleve a alguien el 100% de la razón, pero que se construya de manera, de manera conjunta, o, o si no hay forma de conciliar las diferentes propuestas, pues, que efectivamente Movimiento Ciudadano, a través de su institucionalidad, de sus órganos de dirección, de sus órganos de representación de la militancia, pues, tome la decisión de qué hacer, ¿no? Es, 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 digamos, están, están muy claros, este, muy claros los planteamientos, pero yo espero, y yo creo, que no está dicha, digamos, no está dicho, en términos de la discusión de Movimiento Ciudadano, la última palabra, que hay espacios de debate, y bueno, pues, que ojalá, digamos, se abran estos espacios para dirimir, y bueno, pues, finalmente se tomará alguna decisión, ¿no?, ¿no?, frente al 24, o sigue esta decisión de Movimiento Ciudadano, se, se enfrenta solo al 2024, para mí, mi convicción es como una alternativa de izquierda socialdemócrata, de izquierda democrática, este, frente al 2024, o, pues, entra a esta alianza que ha sido invitado, y hasta ahora, pues, la posición de Movimiento Ciudadano, independientemente de quién sea el candidato o la candidata, pues, es, vamos con nuestra propia opción, es, no es una opción, es una opción que ya ha demostrado, este, esos partidos, pues, han demostrado que no son la opción para México, pasó su tiempo, y Movimiento, pues, está viendo de cara al futuro, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver, yo, yo la veo así, y yo le apuesto a la posibilidad de que no hay una división, sino que hay una discusión muy seria, y finalmente se tomen, pues, se tomen decisiones, y que en esas decisiones, pues, no, no es que alguien pierda y alguien gane, sino, pues, finalmente puedan ser posiciones construidas de manera consensuada en los órganos de Movimiento Ciudadano, que tiene una institucionalidad bastante robusta. Gracias, senadora. Ahora, voy a volver a citar al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, él criticaba desde su punto de vista que dentro de la dirigencia de Movimiento Nacional, dirigiéndose a Dante Delgado, a quien dice respetar, pero también dice que hay decisiones unilaterales y para él hay un diálogo simulado. ¿Usted qué piensa de esto? ¿Se está de acuerdo en que hay una decisión unilateral por parte del dirigente Dante Delgado? Todas las decisiones de Movimiento Ciudadano se toman, se han tomado en los órganos de dirección de Movimiento Ciudadano, todas las decisiones. Y ahí, pues, digamos, creo que en algún momento, en alguna de estas reuniones, en la Convención Nacional Democrática participó el gobernador Alfaro, digamos, en la inauguración, planteando, pues, hasta ese momento, estoy hablando de diciembre del año pasado, pues, todos, ¿no?, en una misma línea en el sentido de lo que significa Movimiento Ciudadano, este, como una opción en sí misma. Por supuesto que se puede cambiar, ¿no?, se puede cambiar de opinión en ese sentido, según el contexto, que es lo que ha planteado tanto el coordinador de la bancada en el Senado, Clemente Castañeda, como el propio gobernador Alfaro, o sea, digamos, como se puede cambiar, ¿no?, de visión o de posición, si el contexto cambia. Entonces, pero siempre las decisiones no las toma Dante Delgado, como coordinador nacional. Él lleva sus propuestas a los órganos de dirección, la coordinadora nacional se reúne cada tres meses, ¿no?, y el Consejo Nacional, y ahí se han tomado las decisiones. O sea, cualquier decisión, el que no tuviéramos candidato en el Estado de México, se votó ahí, ¿no?, se votó en el Consejo Nacional, en la Coordinadora Nacional. Todas estas decisiones se han tomado de esa manera, no es como, ¿no?, escondidas o no, sino realmente los órganos de dirección. Entonces, me parece que si en este momento hay una diferencia frente al proceso 2024, pues esa diferencia tienen que discutirse, ¿no? O sea, yo no sé si los Dante Delgado y el gobernador Alfaro han hablado, este, quedaron en cosas, lograron acuerdos, no los lograron. Esa es una, pues, dinámica, digamos, una dinámica de diálogo entre dos de los dirigentes, pues, más importantes de Movimiento Ciudadano. Pero las decisiones se toman en los órganos institucionales de Movimiento Ciudadano. Tenemos voto, alzamos la mano, alzamos el voto, nos lo alzamos. Es decir, esa es una forma, ¿no?, de tomar decisiones. Entonces, yo creo que ahora que hay diferencias, pues, yo espero que se discutan en estos órganos institucionales de Movimiento Ciudadano. Bueno, yo eso es lo que espero porque me parece que el liderazgo del gobernador Alfaro, de todo el grupo Jalisco, es muy importante en Movimiento Ciudadano. Han hecho un excelente trabajo y creo que, este, pues, frente a una diferencia que por lo menos yo, desde que me invitaron a ser senadora hace, pues, ya cinco años, este, es la primera vez que veo una diferencia, una diferencia. Dice así, ya pasó el 18, ya pasó el 21, ya pasó incluso estas elecciones con el Estado de Coahuila y el Estado de México, donde se han tomado decisiones en consenso. Si ahora hay una diferencia, pues, que se discuta. Y, senadora, este órgano de dirección de Movimiento Ciudadano me dice, sesionan cada tres meses, ¿quiénes tienen voz y voto? Mira, este, son todos los, hay una que se llama Coordinadora Nacional, que son todas las direcciones estatales, las comisiones operativas estatales, que son los que tienen, digamos, estos votos, más la Comisión Operativa Nacional, y luego el Consejo Nacional, ahí participamos los diputados, diputadas, senadores, senadoras, estas comisiones operativas estatales, son, y tienen voz y voto. Todos tenemos voz y voto de esas, los alcaldes, los diputados locales, ¿no? El Consejo Nacional es un órgano muy amplio, donde todas estas representaciones tenemos derecho a voz y tenemos derecho a voto, se nos da el voto, y te digo, la Coordinadora Nacional solamente son los comités, se llaman Comisiones Operativas Estatales y la Comisión Operativa Nacional. El Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano, este que yo decía, donde estamos también, legisladores y tal, la presidenta es Verónica Delgarillo, la senadora por Jalisco, es presidenta de ese Consejo Nacional, ¿no? Entonces, Dante Delgado es el coordinador nacional, y Verónica Delgarillo es la presidenta del Consejo Nacional. Sí, tuve la oportunidad de hablar con ella hace un par de días, senadora, esto es independiente de si son militantes o no. Sí, porque Movimiento Ciudadano, militantes o no, si eres legislador o legisladora, ¿no? No cualquier persona, si es militante o no, puede tener derecho a voto. Es solo los legisladores, podemos no ser militantes, y sin embargo, decidir por qué Movimiento Ciudadano, en sus estatutos, tiene que el 50% de las candidaturas son ciudadanas no militantes, ¿no? Pero, digamos, invita, tú puedes decir, no me interesas, no quiero participar en el partido, yo solamente participo en la bancada, pero quienes hemos decidido participar, pues decimos, sí quieren participar, y en algún momento somos electos por la Convención Nacional Democrática. Sí, también lo pregunto porque el propio gobernador Enrique Alfaro no es militante, no está en el cuadrón, y él mismo lo ha dicho. Así es, puede tener voto como gobernador, pero, bueno, cuando no eres militante, pues tú decides, ¿sabes qué? Si me interesa participar y voy a participar, o no me interesa participar. Y él, pues se ha mantenido como un no afiliado a Movimiento Ciudadano, y eso, Movimiento Ciudadano, tiene el mismo peso, digamos, si tienes algún tipo de representación de Movimiento Ciudadano, en este caso la gobernatura del Estado. Gracias, senadora, por estas dudas técnicas. Dos últimas preguntas justamente sobre este tema del gobernador Enrique Alfaro. Por un lado, él habla de un nuevo modelo de alianza, lo emitió en este mensaje el viernes, y hoy lo reiteró en una rueda de prensa justo sobre ese tema. Y por el otro lado tenemos al gobernador de Nuevo León, Samuel García, que está insistiendo en que Movimiento Ciudadano vaya solo. Justo una de las razones por las que quise consultarla a ustedes para saber su postura. Usted más o menos ya me dijo que quieren ir con su propia opción de Movimiento Ciudadano, ¿cuál es su postura respecto a esta posibilidad de un nuevo modelo opositor? Yo, digamos, mi postura personal, y que la he manifestado en Movimiento Ciudadano, es que Movimiento construya, se construya para el mediano y largo plazo, que tiene liderazgos, pues liderazgos no solamente jóvenes en términos de edad, sino también en términos de su presencia en el país, y que, por lo tanto, tiene que, digamos, verse ante ese futuro, ¿no? El tener solamente dos opciones en una sociedad democrática como la mexicana, que estamos aprendiendo apenas, ¿no? O sea, hace poco que se rompió el partido de Estado, ¿no? Ese partido hegemónico, ¿no? Estamos aprendiendo del pluralismo, más que resignarnos a dos opciones, pues tenemos que cambiar, por supuesto, las reglas electorales. Es una lástima que la discusión sobre reforma electoral se haya dado como una imposición de una mayoría, en lugar de haber construido todos juntos una reforma electoral que nos deje bien. Por ejemplo, la segunda vuelta, ¿no? Que en un primer momento, cada opción política presente a su candidato, a su candidata, presente su opción, y finalmente hay una elección, y entonces vamos a segunda vuelta con los dos, este, con mayor votación, ¿no? Haciendo coaliciones de gobierno. Es una democracia que va madurando. Nosotros no tenemos eso, pero lo tenemos que tener, o sea, digamos, es de esas nuevas reglas que tenemos que tener en nuestro país, ¿no? Entonces, a mí me parece que si Movimiento Ciudadano se sostiene como una opción de izquierda democrática, socialdemócrata, justicia, derechos, libertades, pues sí me parece que esa opción hace falta en nuestro país, que hay una ciudadanía que espera una propuesta de este tipo, y que una cosa de, digamos, una alianza para que te vayas tú y llegar yo, es como, perdón, o sea, como que una alianza, nomás para que se vaya este y llegue yo. ¿Cuál es el proyecto? ¿A dónde? ¿Cuáles son los acuerdos? ¿No? ¿Cuáles son las trayectorias de todos estos liderazgos de esta alianza que me pueda decir, yo tengo confianza que lo que están diciendo es lo que van a hacer? Entonces, a mí me parece que por lo menos el tema de quítate tú para entrar yo, porque yo soy mejor que tú, me parece un error, y desde que llegó el pluralismo a nuestro país, cada gobierno, cada sexenio, los presidentes sueñan con tenerlo todo. En lugar de soñar con tener los mejores cuadros políticos para generar el acuerdo con los otros, porque el pluralismo ya llegó, sueña con tener todo el Congreso, con tener todos los gobiernos, con que nadie se les ponga enfrente. Yo creo en el pluralismo político y en ese sentido me parece válido que Movimiento Ciudadano se plantee una opción propia con su propio proyecto. Ok, entonces, en términos simples, ¿está más de acuerdo con el discurso de Dante Delgado que con el de Enrique Alfaro? Absolutamente, y yo he quedado a favor todo este año, el año pasado, por sostener esta línea de construcción de la propuesta de Movimiento Ciudadano. Hasta este momento es así, pero por supuesto que estoy absolutamente dispuesta y creo que todos tenemos que estar dispuestos a escuchar otro punto de vista, lo que plantea mi coordinador del Senado, el presidente Castañeda, de decir, bueno, si hay ciertas candidaturas, hay que repensarlo, hay que hablarlo, hay que dialogarlo, por supuesto, mal haríamos en no discutirlo, en no dialogarlo, en no escuchar de verdad los argumentos del otro y con base en eso o cambiar de posición o seguir en el mismo, seguir en el nuevo camino. Yo creo muchísimo que la diversidad y la diferencia nos hace más fuertes a la hora de construir los consensos y tomar las decisiones finales. Ya por último, senadora, Enrique Alfaro ya se bajó, Samuel García B. para el 2030. Respetando las leyes electorales, ¿usted está interesada en ser presidenta de México otra vez? Mira, por supuesto que como una mujer política feminista me encantaría poder desarrollar un proyecto en ese sentido para México, sin embargo, pues sin embargo me parece que yo estoy como totalmente dispuesta a construir digamos un proyecto de consenso, un proyecto que nos una a todos, digamos si Movimiento Ciudadano toma una decisión de construir un proyecto así como yo lo planteaba de izquierda, ¿no? De izquierda socialdemócrata y hay un consenso con una candidatura como la mía, pues por lo menos lo pensaría, ¿no? Como creo que todos tenemos que pensarlo, sin embargo me parece que lo más importante es la construcción de un acuerdo al interior de Movimiento Ciudadano. es una alternativa tan importante que nos, pues que nos, ¿no? Que está por encima de cualquier consideración personal, cuidar este proyecto porque creo que es un proyecto que ya aprendió, que tiene muchos seguidores, muchas seguidoras y que por lo menos para mí como feminista, como demócrata, como laboralista, que creo en una, la construcción de la justicia a través de los derechos laborales, pues Movimiento Ciudadano significa muchísimo para la gente en este país y eso es lo que me importa más. Senadora, me surgió esta pregunta ahorita mientras la escuchaba, ¿qué diferencias nota en cuanto a acceso de las mujeres a la política cuando quiso ser por primera vez presidenta y ahora? No, bueno, pues, o sea, ahora el camino es súper amplio cuando yo estaba, bueno, cuando Rosario Ibarra fue candidata a la presidencia el camino era así, las mujeres no creíamos en las otras mujeres, ¿no? O sea, si yo no puedo ella tampoco puede por lo tanto no le doy el voto y así, eso se fue, ¿no? Se fue flexibilizando, se fue entendiendo que el liderazgo de las mujeres es un liderazgo nuevo, potente, que puede cambiar las cosas, entonces de ese momento al momento que se está viviendo ahora, ¿no? Donde estamos, donde podemos estar muy cerca de tener una mujer presidenta, ¿no? Que las mujeres están, pues, en las diferentes, pues, en las diferentes ofertas políticas, están jugando muy en serio, se están apuntadas, ¿no? Y realmente hay una ciudadanía, digamos, que las ve bien, ¿no? En el sentido de que pueden ser presidentes de la república, pues, es otra la situación, de verdad, es otra la situación y es gracias, pues, a la movilización, al feminista, este joven radical, ¿no? Que da mucha legitimidad y que quiere respuestas, sí, hay otra situación, digo, no hemos resuelto los problemas para lograr de verdad una igualdad de oportunidades y de trato, sin embargo, pues, si la situación es completamente distinta, mi candidatura todavía en el 2006 era como exótica un poco, ¿no? Como extraña, como que sorpresiva, ¿no? O sorprendente en algún momento y en este momento es parte de la vida pública, ¿no? Las mujeres estemos participando en política paritaria, además. Sí, en algún escenario serían tres candidatas, senadora. No lo sé, no sé, sí, pero creo que el tema no es tanto el cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo de mujer, el cuerpo de hombre, sino realmente las propuestas que se vayan a hacer, eso lo creo. O sea, yo he sido una luchadora incansable por ganar porque se nos reconozca el derecho a estar. Otra cosa es ya por quién votas, ¿no? Yo creo que votas más por tus convicciones que nada más por ser mujer o por ser hombre, ¿no? Este, es mejor o es peor. Pero todos los escenarios, en este momento, todos los escenarios son posibles, una mujer, las mujeres, ninguna mujer. Finalmente, todos están, ¿no? Este, construyendo sus, construyendo, digamos, sus maneras que van a decidir y, pues, nada está dicho, ¿no? Todo puede suceder. Así es, nada está escrito, bastantes cambios ha habido en esta semana. Senadora, agradezco mucho su tiempo y mucho esta charla, también agradezco a Mario el enlace. Cuando sea publicada, me parece, va a ser el miércoles, a través de Mario le envío el... Cómo no, muy bien. gracias. Hasta luego. y.